hola bienvenidos a mi canal mi nombre es Marielly hoy vamos a podar nuestras ciñas lo primero que vamos a hacer hoy es antes de podar es limpiar muy bien nuestras herramientas con alcohol normal y dejarlos secar esto lo hacemos básicamente para que no se contaminen si hemos cortado otro tipo de plantas así nuestras ciñas no se contaminan ellas han crecido súper bien y aunque les puse una estaca que aquí se ve la estaca que le puse no ha sido suficiente para sostenerlos ahora voy a empezar por las que están más abajo vamos a cortarla donde hayan dos hojas y aquí vamos poco a poco sacándolas ellas vuelven a crecer entre más uno las corte más crecen voy a cortar bien abajo y también les quiero mostrar cómo hago para agarrar semillas pero igual si no tienen para comprar semillas es muy fácil agarrar semillas de ciña mientras haya sol la ciña es muy fácil de crecer siempre le gusta un lugar un lugar soleado esta está totalmente seca pareciera que no hubiera cortado nada y ha cortado bastante vamos a cortar la bien abajo para que vuelva a echar retoños porque aquí la temporada no termina sino hasta como dentro de tres meses si acaso empieza el sol me puse los guantes porque no sé si pueden apreciar que tiene unos pelitos esos pelitos a veces pinchan a veces no pero miren qué linda está esta cuando la vas a cosechar esta por ejemplo no está lista pero está muy alta en cambio de esta vez que si está lista esta está lista porque no se mueve suavemente sino derechita pero igual las estoy como las estoy podando para que no estén tan pegadas entonces así estén listas o no estén listas pues igual las estoy cortando y están muy pegadas unas de las otras les encanta este sitio donde las puse así que todas han crecido muy bien la parte de abajo está súper seca aquí les quería mostrar lo seca que está esta parte por eso es que las estoy cortando para que se regeneren mira esta que hermosa está esta está lista para un arreglo las estamos cortando hasta abajo para que vuelvan a nacer nuevas esta está aquí totalmente tapada miren esta que grande es y mira cómo creció partida totalmente aquí y creció perfecta mira las flores espectaculares es demasiado buena esta mata esta siñas como le dicen donde ustedes viven y ya estamos casi listos esta que dejé aquí es una angelonia ella sí está bastante bien aquí vienen más flores se las puedo mostrar aquí vienen más flores y una vez que estamos aquí vamos a podar también las petunias viéndolo bien creo que también voy a podar estas plantitas que están aquí ya que ellas igualito van a volver a echar flores pronto aquí traen más botones esto bueno la cámara se calentó así que estoy terminando el video con el teléfono lo que les estaba diciendo es que este tipo de poda lo que hace es rejuvenecer las plantas aquí como ven está toda seca porque no les llega el agua y eso lo que hace es atraer enfermedades aunque sí estaban súper lindas y súper grandes pero no me va a durar toda la temporada entonces lo que hice fue limpiar toda el área todavía tengo que terminar con estas malas hierbas que están aquí que no se quieren salir porque ellas sí son duras y va a quedar esta área limpia para que empiecen a crecer nuevamente igualmente con las petunias ahorita les muestro otra característica de cortar las simias quiero mostrarles cómo sacar semillas de las flores de simia cuando ya están marchitas una vez que la planta está así la flor está así ustedes jalan el pétalo y queda así y estas son las semillas son duritas imagínense cuántas salen de esta flor muchas muchísimas si quieren recoger semillas ellas nacen súper fácil como ya les he dicho solamente después las dejan secar que las quieren comparar con las que venden en las jardinerías bueno aquí les tengo unas que compré miren solamente hay que dejarlas secar estas son de las que compré y estas son las que saqué de la flor exactamente las mismas pero estas están secas estas todavía no están secas las dejan secar ya se ponen negritas y listas para sembrar las guardamos de nuevo para sembrarlas luego espero que te haya servido este video que hayas aprendido como tener semillas de siña de manera fácil sencilla así como también una podada para que se regenere y salga una nueva planta una planta con más vigor y fuerza te espero en un próximo video gracias por acompañarme nos vemos pronto bye bye